Así es, en la Comisaría Primera estuvo trabajando allí un accidente de tránsito en Maipú con intersección de 9 de Julio. Un renomodelo sandero conducido por Baeza Pedro, 23 años, quien iba acompañado de Javier Alfonso González, también de 23 años. Uno de los ocupantes que conducía iba circulando en el único sentido de circulación de la avenida Maipú, cuando, desplazándose en un momento de una mala maniobra, impactó contra otro vehículo que se encontraba estacionado. Producto de este choque, el acompañante Alfonso González presentó una lesión en la cabeza, ya que impactó su cabeza contra el parabrisas. Siendo esta la única persona trasladada al Hospital Regional Ushuaia para su atención médica, se dejó constancia en el lugar, según se pudo hablar también con testigos del accidente, que el conductor se encontraría en estado de ebriedad. ¿Esta fue la causa fundamental? Sí, fundamentalmente esta fue la causa. Personal policial trasladó a los lesionados al Hospital Regional Ushuaia para su asistencia médica, y también para la realización de las pericias de rigor, la cual se realiza siempre en este caso, en este tipo de accidentes. Camino al Parque Nacional, más precisamente en la zona de la Ruta 3, frente al Cartódromo, fue alrededor de las 18 y 38 horas, alertó la Central de Comunicaciones de un posible despiste en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del Cartódromo, el Cartódromo Municipal. Acudieron al lugar varios móviles policiales, indicando que se trataba de un vehículo marca Suzuki modelo Jimmy, de color rojo, el cual era conducido por el ciudadano Sosa Ariel Agustín, el cual se encontraba acompañado de dos personas más, Francisco López y Vanina Antonella Coronel, y un menor, hijo de esta mujer, de esta última. Según manifestó el conductor, debido al mal estado de la calza, habría perdido el control del vehículo, despistando, y al llegar a la comitiva policial al lugar, pudo constatar que los ocupantes que se encontraban en el lugar estaban en buen estado de salud. La mamá del menor y el menor fueron trasladados por sus propios medios al Hospital Regional Ushuaia, de manera preventiva, no presentando lesiones, afortunadamente.